A pesar de los golpes y heridas con los que me ha pagado la vida Parece mentira pero todavía creo en el amor Y por más que yo piense es mentira que no volveré a amar mientras viva También es mentira porque todavía creo en el amor Todavía creo en el amor, la verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor, la verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón A pesar de que paso los días junto a la soledad que es mi amiga Parece mentira pero todavía creo en el amor Y por más que me engañe y que pinta que no quiero buscar compañía También es mentira porque todavía creo en el amor Todavía creo en el amor, la verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor, la verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor, la verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor, la verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón